Y Vilos va a llegar ahora, pase de Cervera y ahora sí, Vilos marca el primer gol de un partido para Banfield, 32 minutos del primer tiempo. El envío desde la derecha y el gol de cabeza de Daniel Vilos. Y va a empatar Banfield también en este primer tiempo, minuto 25 después de esa salida no demasiado afortunada del guardameta de Olimpo, que termina aprovechando Vilos para colocar en el 25 de juego el empate a uno. No estuvo ni acertado el guardameta ni tampoco la defensa que le deja un balón franco a Vilos para que este... Por el IFA viene y Vilos, gol! Gol! Este es Garrafa Sánchez que había entrado en el segundo tiempo. El flaco Vilos está en el área, allí está uno de los jugadores más altos del fútbol argentino, 26 minutos, 1 a 1. Qué buena definición, teniendo en cuenta que él adjudició la salida del artero, dejando la mitad de camino. Valdazzi es el árbitro. Tiempo, Daniel Vilos, el alto y flaco jugador de Banfield, pero con el pie pone el 2 a 0, definitivo para Banfield 2, Chicago 0. Cortesca cabeceado, la feina Vilos, gol! 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 Banfield! Junto a Calme, tiran la pelota en el área, esperando Vilos, metido a Busta Montoya, el cabezazo de Ortiz, respuesta del arquero Vilos de González, el peligro que no pasa, le queda a Vilos, gol! Banfield empate el partido, Vilos, el encontro está 1 a 1. Ante un equipo más preocupado por mirar las atajadas milagros de su arquero Cuenca, Banfield capturaba todos los rebotes. Atención con la posición de Vilos, arriba Sangrete, gol! Gol! Banfield, a los 40 minutos y medio de este segundo tiempo, Banfield, sí Banfield, por arriba ahora, ahora empata el partido, top para Banfield. Abusto Montoya, la termina sacando para 3 y moff, remate al arco de Adrián González de Cala! Abusto Montoya, definiendo con su pierna derecha, lo dejaron muy solo, un partido que tiene condimento seguro. Cicero a telón para Palacio, aquí viene como un Palacio, gira y escapa de la marca de Cáceres, centro de Palacio, Vilos! Centro de Palacio gana el taladro en La Plata, Danfil 1, estudiante 0, Vilos de cabeza. Garrafa, para buscar la cabeza de Vilos, viene cerradito, va el cabezazo, gol! Gol! Instituto 0, el lungo Vilos! Preocupación en los compañeros de Vilos que pierden... Marca hombre a hombre, Quilmes, llega Garrafa, arriba Vilos, gol! ¡Gol! ¿Fanesi o no? Yo creo que estaba muy detrás de la marca, Lalles, y es muy difícil desestabilizar a un jugador de la talla de Vilos. Hubiese sido preferible que esté a la misma altura, tratando de sacarlo de costado. Se viene con la pelota Garrafa Sante, y acá la tiene Martín Andrissi, llega Vilos por el segundo palo, centro para Vilos, centro para Vilos! ¡Gol! 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 ¡De Bampiel! ¡Sí, señor! El flaco... Le va a pegar por acá Andrissi, ya vino al centro, acá buena para Vilos! ¡El flaco Vilos! Nos decía Pedro Sarmiento, entrenador del DIM, que le preocupaba, la pelota parada y especialmente Vilos. Bueno, así llegó el gol, pelota parada y por intermedio de Vilos, pero no de cabeza. No aprovechando su estatura y el juego aéreo, con una maniobra técnica magnífica para resolver... ...el Moncho Fernández viene al centro del Moncho... ¡Gol! ¡Faco! ¡Gol! Infracción, en absoluto, aquí llega la pelota otra vez y Vilos la desvía y transforma, transforma en blanco, en negro, en colores. ...de Bampiel, Jiménez, quien fue amonestado en Bampiel recién, Pablo va a Vilos para descontar... ¡Gol! ¡De cabeza a Vilos! ...se olvidaron de Vilos, de esa torre que tiene Banfield y descontó para el equipo de salción y gana River 2 a 1. ¡Gol! El ástico de Sonor Alca, reparación, colocación de elásticos y alineación, balas y otro en delantero, ruta 8, kilómetro 21. ...con Nery... ...Vilos... ...cántalo, cántalo, cántalo, llegó el empate... ...¡Gol! ...1, central 1, el gol lo hizo Vilos. Un córner jugado corto, como vemos. Y Vilos que gana entre 3 adversarialidad. ¡Gago! ¡Vilos! ¡Gol! ¡Daniel, el flaco Vilos, Daniel Rubén Vilos, dice que Boca, Boca, Boca! ...cuando parte la pelota. Y esto merece un televismo. Está ahí, ¿eh? Está ahí, ¿eh? De todas maneras, el cabezazo es muy bueno porque lo tira por arriba. ...y suba. ¡Vilos, Vilos, Vilos! ¡Gol! Ahora, lo grita Diego, ahora, lo grita Boca. Otra vez arriba en el campeonato. Boca, le gana tiro federal. 2 a 1. Lo que decíamos nosotros. Ahí está, en la pelea, en la lucha contra el defensor. En la derecha, cuando salía Vivaldo. Como gira, Vivaldo no puede saber bien la trayectoria de la pelota. La engancha abajo. Juega Boca, lo intenta Chelo Delgado. Hasta aquí no había mucha claridad. Y suba atrás, perfecto. ¡Vilos! Sí, señor, Boca está ganando el bolsillo. Boca gana 1-0. Vilos falla en el tacto. Después define la pelota. Díaz, otra vez para Méndez. La quiere meter para Silveira. Pasó la pelota y el flaco Vilos quiere gritar el quinto. El flaco Vilos. ¡Gol! ¡Gol! Y seleccionó, mirá vos. ¡Gol! Muy bien, Díaz y Méndez. Sebastián Méndez apareciendo allí. Busca a Silveira. Silveira se lleva al marcador de la derecha de la defensa de Tigre. Morero y aparece Vilos. Solo, libre, tiene tiempo de controlar. Toma.